Expulsado del Partido Comunista Chino y entregado a la justicia. Así acaba la meteórica carrera del exministro de Comercio Chino, Bo Xilai, hasta hace poco candidato a ocupar un puesto en la cúpula del poder chino. Bo puede ser acusado de corrupción, abuso de poder y relaciones inapropiadas con mujeres. Cargos relacionados con un escándalo que también afecta a su esposa. Se espera que sea acusado de graves delitos como aceptar sobornos, comenta este analista. Delitos por los que podría ser sentenciado a 20 años de cárcel. Por esta razón el Partido Comunista quiere arreglar este asunto antes de la apertura del VIII Congreso del partido el próximo 8 de noviembre. Bo y su mujer han protagonizado el mayor escándalo de las últimas décadas en el país. La justicia investiga ahora su responsabilidad en el homicidio del empresario británico Neil Haywood. Asesinato ocurrido en noviembre de 2011 en Chongqing, donde Bo era el secretario general del Partido Comunista y por el que su esposa, Gu Kailai, cumple cadena perpetua.